venida de Jesús. Os voy a contar un secreto. Yo no siempre he sido adventista y algún día os contaré mi testimonio, mi experiencia. Y quiero deciros que cuando escuché esta profecía, esta promesa que Jesús nos dejó, es lo que más llegó a lo profundo de mi corazón y siempre me ha encantado hablar acerca de ello. Así que hoy tengo el privilegio de tratar acerca de la segunda venida de Jesús. Quisiera comenzar recordando una tragedia que se produjo justamente al norte de Armenia en una zona llamada Espitak. Esto ocurrió justamente hace unos 32 años. En diciembre va a cumplir 32 años. Era el 7 de diciembre de 1988. Se produjo uno de los terremotos más devastadores que alguna vez ha golpeado Armenia. Eran las 11.41 de la mañana de la hora local de allí de Armenia. Y el grado de magnitud de este terremoto, según la escala Richard, fue de 6,8. O sea que realmente fue devastador. Destruyó ciudades, destruyó cosas, destruyó vidas. En total murieron unas 33.000 personas. Pero yo no quiero hablar del daño que ocasionó este terremoto. Quiero hablar de una anécdota, una experiencia que se produjo en este contexto que impresionó la vida de muchas personas. Resulta que ese mismo día un padre, lo mismo que muchos padres, había llevado a su hijito a la escuela. Y cuando él fue testigo, cuando él vivió ese terremoto tan desolador, ¿qué es lo que hizo? Lo mismo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, padres o madres. Él se dirigió inmediatamente corriendo en dirección hacia la escuela. Ese colegio que había sido totalmente destruido. Este padre, como padre, amaba a su hijo. Pero de una forma especial recordaba una promesa que había hecho un tiempo atrás a su niño para que no tuviera miedo. Y le dijo, no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado cuando tú me necesites. Así que este pobre padre, desgarrado, roto, angustiado, presenciando ese colegio totalmente derruido. Buscó la ubicación aproximada del aula del hijo y empezó a remover los escombros, el cemento. Imaginaros la situación, mis queridos hermanos. Un montón de personas empezaron a llegar y cuando vieron esa destrucción desoladora, intentaron sacarlo a este pobre hombre del lugar. Sin embargo, él no se movía. Él tenía en mente un objetivo y no le importaba el peligro en el cual estaba expuesto. Los bomberos y todos los policías que estaban allí intentando rescatar vidas, le intentaron disuadir de que saliera de ese lugar porque había emanaciones de gas. Podía haber alguna explosión, algún incendio, pero el hombre no quería moverse de allí. Él decía que su niño se encontraba en ese lugar y que tenía que encontrarlo. Y estos hombres le decían, nosotros nos ocuparemos, aunque es imposible que tu hijo haya sobrevivido a esto. Luego continuaremos con la historia. Poco antes de que Jesús se fuera, él le dijo unas palabras muy prometedoras y muy bonitas a sus discípulos que tantas veces utilizamos para animarnos y recordar la promesa de Jesús. Esas palabras que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos de 1 al 3, que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué palabras tan esperanzadoras! ¡Qué palabras tan profundas! ¡Qué palabras tan grandes en nuestros tiempos hoy! Saber que lo que estamos viviendo es algo efímero, algo pasajero y que lo que está por venir es lo mejor, mis queridos hermanos. Sabéis, yo comparo la segunda venida de Jesús con un viaje. Y sobre todo esos viajes que son largos, son tan largos y además a pesar de que nos recomiendan que hagamos paradas, es tan grande el anhelo y la ilusión y el deseo que tenemos de llegar a nuestro destino que no paramos y hacemos de una el viaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los párpados empiezan a pesar, que sentimos como como los brazos ya están adormecidos, sentimos calambres en las piernas. Es decir, el cuerpo ya no aguanta más tanto tiempo sentado y tantos y tantos kilómetros. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando de repente vemos un cartel en el que vemos justamente la dirección a la que vamos, que queda ya poquito? De repente es como si comenzáramos de nuevo el viaje, nos olvidamos de los síntomas del cansancio y las pocas fuerzas que nos quedan las centramos en llegar a nuestro destino, porque nos imaginamos el rostro de nuestros amados, nos imaginamos el reencuentro, lo grande que va a ser el poder abrazar a esas personas que quizás hace tiempo que no vemos y que son tan significativas para nosotros. Pues sabéis, mis queridos hermanos, hay otro viaje en el que estamos a punto de llegar al destino. Queda ya muy poquito y es el viaje de nuestras vidas. Es el viaje, además, del que no tiene retorno. ¿Deseas encontrarte con el que viene a buscarnos? ¿Deseas encontrarte con Jesús? La larga noche del transitar por este mundo de pecado ha hecho que muchos cristianos se cansen de esperar, que muchos cristianos se sientan somnolientos, hartos, cansados, cansados. Se les ha hecho demasiado el viaje y es como que hubieran abandonado. Es como que pensaran que Jesús ya tarda demasiado y esa tardanza, pues tristemente, ha contribuido para que muchos se cansen y dejen y dejen y ya lleguen a pensar, ¿realmente va a volver Jesús? Cuando ya los primeros cristianos ya predicaban acerca de la inminencia de Jesús, cuando ya los pioneros adventistas ya decían que Cristo viene pronto, ¿realmente va a volver Jesús? Pero mis queridos hermanos, yo creo que hoy más que nunca se están cumpliendo las palabras de Pablo en el libro de los romanos, en el capítulo 10, perdón, capítulo 13, versículo 11, que nos dice lo siguiente, y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, de esa somnolencia que la espera nos haya podido provocar, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú conociste este mensaje, en mi caso ya han pasado unos cuantos años, y yo reconozco que esta doctrina llegó tan profundo a mi corazón que es lo que predicaba continuamente. Y recuerdo que alguien muy cercano a mí me decía, hombre, también hay otros temas que predicar, pero para mí significó tanto saber que este mundo de dolor y sufrimiento un día se acabará, y que reinará la armonía, la bondad, el amor, y sobre todas las cosas que podremos estar en la presencia del que hizo posible nuestra salvación de Cristo Jesús. Por eso qué importante es saber que desde entonces ya ha pasado mucho tiempo, en mi caso, y que ya estamos más cerca que cuando en un principio creímos. Y como muy bien dice Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, es decir, aunque a veces se hace dura la vida en esta tierra, aunque a veces tenemos que lidiar, tenemos que enfrentarnos con situaciones muy dolorosas, que nos desestabilizan, y que en algunos casos llegan incluso a tambalear la fe, porque hay personas que ante la tragedia, ante las pérdidas, ante el sufrimiento, se preguntan dónde está Dios, pero Dios está en el mismo lugar en el que estaba cuando todo te estaba bien, cuando todo te iba bien. Por eso lo importante es, en los momentos de dificultad, agarrarnos al Señor, y seguir confiando porque lo mejor está por venir. Como ayer, ayer estaba con una preciosa hermana que ha perdido un ser muy amado a su padre, un hombre bueno, un hombre con el que había mucha complicidad, mucho cariño, mucha amistad, y lógicamente el vacío que nos deja a nuestros seres queridos es difícilmente lleno. Pero yo le decía que pronto llegará el momento en el que abrazara de nuevo a su papá, para no volverse a separar jamás de él. Y mis queridos hermanos, pensar en esa preciosa promesa, en esa preciosa realidad, despierta hoy nuestros ánimos, despierta hoy nuestra esperanza, sobre todo en los tiempos de incertidumbre que ahora mismo estamos viviendo. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo podríamos entonces mantener un estado de anhelo, de ilusión permanente, esperando a nuestro Señor? ¿Deberíamos estar en constante ansiedad, analizando los acontecimientos actuales, leyendo o escuchando las noticias que nos hablan de la crisis económica mundial, de las decisiones que toma el Papa para que se imponga la ley dominical de los escándalos financieros o de los acontecimientos mundiales? En la situación actual que estamos viviendo, yo creo que no solo yo, sino que todos nosotros continuamente estamos asaltados, estamos realmente aburridos de la cantidad de vídeos que nos llegan, de conspiraciones, de lo que estamos viviendo, de lo que nos van a hacer. Y yo a más de un cristiano le he dicho, yo creo que es el momento de predicar la palabra de Dios y recordar a la persona que lo que vivimos está a la luz de las señales de los tiempos del fin. En vez de detenernos, ¿en quién ha provocado esta pandemia? ¿Se ha sido producida? ¿No ha sido producida? Yo creo que, mis queridos hermanos, es un momento para detenernos y profundizar en lo que ya está escrito, porque Jesús habló de que habría epidemias. Lo que estamos viviendo hoy forma parte del calendario de los eventos del tiempo del fin. Por eso no nos detengamos en el evento, sino en lo que está a punto de venir, en lo que está a punto de venir. Por eso yo os pregunto, ¿creéis que las noticias y el cumplimiento de las profecías son suficientes para mantenernos esperando, anhelando el encuentro con nuestro Señor? Yo os vuelvo a preguntar, mis queridos hermanos, ¿creéis que las noticias que actualmente estamos escuchando, que el problema de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo y todas las interpretaciones proféticas que se están dando acerca de lo que estamos viviendo, ¿eso es suficiente para mantenernos esperando y anhelando el encuentro con nuestro Señor? ¿Creéis que eso es suficiente? Yo quisiera responder con esta pregunta. Sabéis que muchos hermanos y hermanas que yo he conocido a lo largo de mi historia como adventista, ellos creían y estudiaban las profecías y ellos fueron testigos del cumplimiento de muchas de ellas. Pero sabéis una cosa, hoy no están aquí, muchos hoy no están aquí. Como digo, fueron testigos de grandes acontecimientos que señalaban lo que ya estaba escrito y lo que está por suceder. Sin embargo, el viaje se les hizo largo y se durmieron. Por eso Pablo lo expresa muy bien en la carta que escribió a Tito, en el capítulo 2, en los versículos 11 al 13. Yo os invito, hermanos, a que vayamos al libro de Tito, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, que dice «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, a todas las personas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Yo creo, mi querido hermano, mi querida hermana, que no hay mejor manera de expresar lo que ha ocurrido con estas personas. Es a través de la gracia de Cristo Jesús que recibimos cada uno de nosotros, como Él nos trae salvación, lo que hace que Jesucristo sea un ser real y personal para cada uno de nosotros. Es la esperanza, la bendita esperanza de su aparición personal, lo que acelera nuestro pulso, lo que despierta nuestras energías y lo que anima lo más profundo de las emociones de nuestros corazones. El poder encontrarnos con Jesús cara a cara, el que hizo posible tu salvación y mi salvación, no importa en la situación que nos encontráramos, como muy bien hemos estudiado esta semana. A mí la historia del endemoniado gadareno me apasiona. De hecho, creo que la última vez que prediqué con vosotros fue sobre ese tema. No importa en qué condición nos encontremos, Jesús nos ama, nos busca y nos transforma. Entonces, cuando pensamos en lo que eso significa, en lo amados que somos, en lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros, esa ferviente expectativa, no tendría que abandonarnos nunca, y no solamente no tendría que abandonarnos, sino que tendría que influir en la manera como nosotros vivimos. Incluso en las cosas que comemos, en las cosas que bebemos, en las cosas que leemos, en las cosas que vemos, en las cosas que escuchamos. Porque todo eso ya va a marcar una diferencia en nuestras vidas y va a contribuir para que esa ferviente expectativa se viva con más calidad de vida, en vez de simplemente que se limite a una corta vida de pánico o excitación, como tristemente he llegado a conocer en algunas personas. En una ocasión, un pastor hizo la siguiente pregunta a su congregación. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tomar una decisión importante de tu vida, teniendo en cuenta el pronto regreso de Jesús? Vuelvo a hacer la pregunta, me parece una pregunta tan oportuna y tan sabia. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tomar una decisión importante en tu vida y tuviste en cuenta, o teniendo en cuenta, el pronto regreso de Jesús? Hay personas que cuando piensan en comprarse una casa, o en comprarse un coche, o en viajar, no lo hacen pensando en que todo esto se va a quedar aquí, sino simplemente se limitan a vivir bien en esta tierra, porque su cielo se limita a esta tierra. Yo vivo en un lugar precioso, cuando Noé no se encontraba el lugar donde está, pues no me dabas envidia, Noé, porque donde yo estoy también es maravilloso. Y hoy más que nunca tengo claro de que ya no quiero volver a vivir en una ciudad. Vivo en un pueblecito pequeño, San Antonio de Vilamayor, tiene seis mil habitantes, pero la mayoría vive en urbanizaciones, con lo cual es un lugar súper tranquilo, y no sé qué es lo que os iba a decir. Ah, sí, y eso, cuando vamos paseando, ayer iba, cuando estoy sola voy yo sola a caminar todos los días, ahora tengo el privilegio de tener aquí a mi madre, y ayer íbamos caminando, no había ni un alma por las calles, pero hay unas casas impresionantes, unos chalets, unos jardines. Y mi madre se quedaba admirada, y yo le decía, macho, lo que Dios nos tiene preparado es todavía mucho más grande que lo que ahora estamos viendo. Entonces yo entiendo que estas personas que no viven pensando en el cielo, quieran vivir su cielo en esta tierra, pero en nuestro caso, mis queridos hermanos, nuestra vida en esta tierra tiene que estar abocada, nuestras decisiones tienen que estar abocadas a lo que estamos a punto de vivir. El segundo regreso de Cristo Jesús a la tierra. Por eso qué importante es que todo lo que hagamos, que todas las decisiones que tomemos, las hagamos teniendo en cuenta ese aspecto de nuestra vida. Y sigo preguntando, ¿es la bendita esperanza del regreso de Jesús el motor que dirige los rodamientos de tu vida, sabiendo que ahora está mucho más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Yo me pregunto, mi querida hermana, mi querido hermano, ¿qué es lo que instó a la iglesia primitiva a llevar el mensaje a todo el mundo a pesar de que estaba amenazada o perseguida? Como bien sabéis, los líderes judíos no permitían que se predicara acerca de Cristo Jesús como el Mesías desesperado. ¿Qué es lo que les movía a arriesgar sus propias vidas y predicar con ese tesón, incluso en el templo y en las calles y en las casas? ¿No era el ímpetu de la presencia personal de Jesús en la vida de aquellos primeros discípulos y apóstoles y la esperanza de volverse a encontrar con Él? Muchas de esas personas habían estado, habían conocido personalmente a Jesús, habían disfrutado de su compañía, de su amistad, de su presencia, de sus bendiciones y anhelaban volver a verle. Querían estar de nuevo con Él, anhelaban volver a verle. Por eso, las palabras de esos dos ángeles, en el momento en que Jesús estaba siendo ascendido a los cielos, tuvieron un valor incalculable para ellos. Esas palabras que todos conocemos y que muchas veces utilizamos cuando damos estudios bíblicos acerca de la segunda venida de Jesús, que se encuentran en Hechos 1, 10 y 11, que dice Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. ¡Qué bonito, mis queridos hermanos! ¿Os imagináis las personas que se encontraron en ese momento, que fueron testigos no solamente de la ascensión de Jesús, de algo sobrenatural, sino del mensaje de estos dos ángeles? Pero ya no solamente los que estuvieron allí, sino los que recibieron por boca de otros este testimonio, como nosotros lo hemos recibido hoy por boca de otros, porque la Biblia no es ni más ni menos que un testimonio, una historia de lo que otros han vivido. Lo importante es que nos la creamos, como se la creyeron los primeros cristianos y como se la creyeron también los primeros creyentes adventistas. Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que alimentó ese entusiasmo de encontrarse con Jesús? ¿Fue solamente la proximidad de una fecha, 1844, lo que avivó la llama de esa expectativa en sus corazones? Escuchad el testimonio de alguien que vivió durante ese periodo de espera. Nos dice el gran conflicto en la página 423, dice, Los que habían aceptado el mensaje, velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. Descansaban en dulce comunión con Dios y esto era para ellos prenda segura de la paz que vendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. ¿Os imagináis esa experiencia de aquellos primeros adventistas que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a venderlo todo, porque se iban ya con el Salvador? Nos sigue diciendo el libro de testimonios en el tomo 5, página 162. Frecuentemente pasábamos horas en ferviente oración. A menudo el sonido del llanto se oía y entonces la voz de gratitud y el canto de alabanza. Ahora, el día de Dios está más cerca que cuando creímos por primera vez. Y debiéramos ser más ardientes, más celosos y fervientes que en aquellos días. Han pasado muchos años desde entonces, mis queridos hermanos. Y es interesante saber que cuando Jesús no vino en 1844, ¿qué ocurrió con los verdaderos adventistas? Ellos no lo abandonaron. Sabemos que muchos abandonaron. Porque en algunos casos su fe se limitó a una fecha, pero otros muchos no abandonaron. ¿Qué es lo que marcó la diferencia con los que abandonaron? Porque su fe no estaba fundada en el temor o en el pánico, sino en el amor profundo y permanente por Jesús. Su ferviente expectativa sobrevivió a la prueba, al chasco, a la demora o al fervor de un momento. Cada adventista del séptimo día necesitamos retroceder en el tiempo aquellos primeros días cuando nuestros creyentes creyeron por primera vez. poder sentir ese fervor, esa expectativa, esa calma que les llevó a los sinceros adventistas, a los sinceros cristianos a examinar cuidadosamente todos los pensamientos y esos corazones como si estuvieran en el lecho de muerte. Esto me recuerda a mis queridos hermanos cuando me invitan para ungir enfermos. Hay enfermos que están muy graves y una de las cosas que yo pido, además de que haga ayuno tanto el enfermo como yo, es que tenga su corazón en paz. Es decir, que perdone a todas las personas con las que tiene alguna diferencia, que se arrepienta de todos sus pecados y que su corazón, su vida esté en armonía con Dios. Porque la manera como Dios responde a una oración de ungimiento no siempre es como nosotros queremos. A veces Dios directamente les lleva al descanso. Y qué hermoso cuando una persona va al descanso sabiendo que Dios le ha perdonado de todos sus pecados y que el día que resucite, el primer rostro que verá será el rostro de Jesús, su Salvador. Por eso, ahora que estamos 176 años más cerca de la venida de Jesús, de los creyentes que creyeron por primera vez, ¿qué ha pasado con el ardor de nuestro primer amor? ¿De qué manera podemos revivir aquellas expectativas que vivieron esos primeros cristianos, tanto del cristianismo como los primeros adventistas? O incluso, este primer amor que nosotros vivimos cuando nos convertimos. ¿Recuerdas tu experiencia? Yo sí que recuerdo mi experiencia. Yo recuerdo que continuamente quería predicar a todos de Jesús. Tengo aquí a mi madre, lo único que no sé si me escuchará, es la que hace un poquito de ruido de fondo, perdonad, aunque le he dicho que no haga ruido, pero no sé si me ha entendido. Me pasaba el día hablándoles de Jesús, les leía el deseado de todas las gentes, les hablaba de cómo Jesús iba a volver por segunda vez. Y recuerdo que una vez me dice, hija mía, para ya, para ya, qué pesada. Pero yo a veces digo, cómo me encantaría volver a recuperar ese entusiasmo, ese fervor, porque como hemos leído en Romanos, hoy estamos más cerca que cuando creímos. En mi caso han pasado ya 40 años, hermanos, son muchos años. Y a veces digo, no quiero perder ese primer amor. A veces los problemas de la vida, a veces las situaciones van apagando ese entusiasmo y esa fuerza, pero no permitamos que eso ocurra porque hoy estamos más cerca que cuando creímos. Y la pregunta que posiblemente os haréis es, ¿cómo podemos vivir nuestros espíritus cambiantes, vulnerables? Y la respuesta es que volvamos a entusiasmarnos con la idea de que Jesús viene otra vez. Este ser que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida, ese ser que cuidó de ti desde el momento en que eras un pequeño embrión, como dice el Salmo 139, 129, me lío, 129. Tus ojos me vieron cuando estaba en el seno de mi madre. Y cómo tu mano me guió, me acompañó, me protegió y me cuidó. Y cuando pensamos en la trayectoria de nuestra vida, situaciones en las que fortuitamente fuimos salvados, pues ante un accidente, ante un problema, cómo la mano de Dios siempre estuvo ahí. Cómo nos consoló, cómo secó nuestras lágrimas, cómo nos dio esperanza, cómo nos ayudó a tomar decisiones, cómo nos ha dado fortaleza en la debilidad. Cuando pensamos en ese ser amado, que ha hecho tanto por cada uno de nosotros, lo normal es que queramos encontrarnos con él, que queramos abrazarle sin soltarle, y estar tiempo y tiempo y tiempo abrazados a él, y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. No solamente en esta vida, sino porque hizo posible nuestra salvación. Porque no nos tuvo en cuenta, mis queridos hermanos, y dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso, si el verle cara a cara se convierte en nuestra mayor expectativa, en nuestra mayor necesidad, si esa bendita esperanza de poder encontrarle es el motivador mayor de nuestras vidas, podremos soportar pacientemente la demora. Porque sabéis, mis queridos hermanos, el verdadero amor espera. Por ese motivo, Jesús nos utilizó un verbo, dijo un verbo, sabiendo que lo que estamos viviendo y lo que iba a vivir a lo largo de la historia, que mucha gente se cansaría de esperar, pero él nos dijo, velaz, velaz. Es el verbo que él utilizó, hablando de nosotros, de sus seguidores, de los últimos tiempos y de todos los tiempos. Velaz, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, estad preparados. Estas palabras, como bien sabéis, se encuentran en Mateo 24, en el sermón profético que Jesús dio a sus discípulos. Como bien sabéis, versículos antes nos habla de la segunda venida, de su segunda venida, y de las señales que precederían a su venida. ¿Sabe cómo los creyentes de todos los tiempos pasarían dificultades, pasarían pruebas, pero lo más duro sería, como muchos de ellos se desanimarían, porque, como hemos dicho, quizás están más pendientes de las profecías o de lo que va a suceder que de caminar con Jesús, que de conocer a Jesús, que de valorar su presencia hoy en tu vida. Cuando el Señor es una realidad hoy en mi vida, no me va a importar lo que ocurra, como diremos más adelante, porque yo sabré que de la misma forma que me ha sostenido, que me ha apoyado y me ha ayudado en los tiempos de dificultad, lo hará hasta el final. En Mateo 24, en el contexto que hemos leído, de velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, Él nos habla de dos tipos de siervos, dos siervos que pienso que reflejan perfectamente la realidad nuestra, mis queridos hermanos, nuestra realidad. Yo os invito a que vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51. Mateo 24, a los que estéis buscando vuestras Biblias, versículos del 48 al 51. Nos dice lo siguiente, pero si aquel siervo malo, nos habla de dos siervos, el siervo prudente y el siervo malo. De hecho, empecemos por el 45, que ahí hace la siguiente pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Y ahora vamos a los versículos 48 al 51, que dice Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos, e incluso a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es este siervo malo, mis queridos hermanos? Este siervo malo no es de los burladores que nos menciona en 2 Pedro 3, versículo 4, que son incrédulos y viven totalmente en contra de los requisitos o de la voluntad de Dios. Es alguien, son personas que pretenden creer. Son personas que han aceptado la responsabilidad de brindar, de llevar alimento espiritual a los miembros de la familia de la fe, con el fin de que se preparen para ese encuentro con Jesús, cuando Jesús regrese. Eso es lo que dice en el versículo 45. ¿Pero qué ocurre con este siervo malo, este siervo irresponsable, este siervo que tiene las características del pastor que nos ha presentado, el pastor Néstor, que creo que ha definido perfectamente al siervo malo. Es un siervo hipócrita, es un siervo que le falta convicción. Él vive el evangelio pues como una carga, no como una bendición. Quizás lo ha vivido desde que era niño, o porque cree que llevando a cabo ciertos ritos va a ser más bendecido por Dios. Pero ¿qué ocurre? Su vida no tiene fervor. Su testimonio no toca corazones. ¿Por qué? Porque no cree en que Jesús realmente es el Señor de su vida. No ha abierto su corazón a Cristo como el Señor de su vida, con lo cual no ha habido una transformación. Entonces vive el ahora. Vive preocupado por el ahora. ¿Qué voy a hacer a la puesta de sol? ¿Dónde voy a ir? O sea, estoy pensando en quedar con estos amigos, vamos a ir al cine, vamos a pasarnoslo bien. O sea, su vida está anclada en este mundo. Y como hemos dicho antes, sus decisiones no piensan en la inminente venida de Jesús. Piensa en el ahora, en pasarlo bien ahora y el vivir ahora. Qué triste y qué bajo puede llegar incluso una persona que no mantiene encendida la llama de la fe, como tristemente está ocurriendo con muchas personas. ¿A quién representa este siervo? Como hemos dicho, representa a aquellos siervos que profesan creer en Jesús, incluso que Cristo vendrá, pero no inmediatamente. Creen que el Señor está demorando y piensan que aún tienen tiempo para vivir como les dé la gana. Pueden hacer lo que quieran. Y cuando realmente ya se vean señales evidentes de que Cristo viene, entonces ya se arrepentirá y cambiará su vida. ¿A qué es fuerte lo que estoy diciendo? Pero hay personas que piensan así y no se dan cuenta que cuando estamos rechazando al Espíritu Santo, llega un momento en que se insebiliza la conciencia y ya no tenemos la necesidad ni de cambiar ni de hacer las cosas que a Dios le agradan. Por otro lado, el Señor en cualquier momento nos puede llevar al descanso. ¿Cuántas personas están tan preocupadas por la ley dominical y las profecías? O sea, yo digo, si es que mañana mismo puedes morir. ¿Cuántos hermanos hoy no están con nosotros? Hermanos que no estaban enfermos, pero el coronavirus se los ha llevado. Mañana no sabemos lo que nos puede ocurrir. Por eso Jesús hablaba desde el primer momento de la inminencia de su venida. Porque Él nunca ha querido que la gente ponga fechas ni que viva pendiente de las profecías. La profecía es como una brújula que nos va indicando dónde estamos y a qué altura del lugar. Pero no quiere que mi fe esté abocada a las profecías, sino a la hora. Vivir ahora mi relación con Jesús como si mañana fuera a vivir. Enamorarme del que está por venir. Si Jesús no es la pasión de mi vida, si el compartirle no es mi mayor deseo, si el hacer su voluntad no forma parte de mis anhelos, pues no voy a tener prisa por Jesús, porque Jesús venga. Voy a vivir una vida como la de este mundo. Esta gente que vive sin Dios, que sufre sin Dios, que llora sin Dios, que vive la incertidumbre de los momentos presentes sin Dios. Qué triste y qué duro, mis queridos hermanos. Por eso yo pienso cuánto necesitamos analizar nuestras propias vidas y poder ser, poder formar parte de ese siervo fiel. Tener las características de ese siervo fiel del que Jesús habla. Ese siervo fiel, como dice el texto en el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá. Por eso qué importante es que entendamos que mientras Jesús venga, la mejor forma de velar es entender que tú, que cada uno de vosotros, mis queridos, mis queridas hermanas, jóvenes, niños, cada uno de nosotros, la mejor forma de velar es trabajar, es preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? como cuando el dueño entregó ciertos dones a sus siervos, a cada uno le dio una cantidad de dones. Dios nos ha dejado dones a cada uno de nosotros. Y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mientras tú vienes a buscarnos, ¿de qué forma puedo hacer tu obra? Muéstramelo. Y para que yo me enamore de ese Jesús y esté deseando hacerle esa pregunta, tengo que valorar cada día de mi vida lo que Él ha hecho por mí, cómo era mi vida sin Él y cómo es mi vida ahora. ¿Qué transformación ha hecho? ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si no lo hubiéramos conocido? Yo igual no estaría ni en este mundo. Algún día os contaré mi experiencia, mis hermanos. Dios ha hecho tantas cosas grandes por mí que lo único que puedo decirle cada día, Señor, ayúdame a serte útil, úsame para tu honra y gloria. Y ojalá esa sea cada una de nuestras oraciones, mis queridos hermanos, porque el Señor pronto viene a buscarnos. ¿De qué forma o cómo no lo sabemos? Quizás nos lleve al descanso o quizás venga ya a buscarnos, pero lo importante es que estemos preparados. Es importante saber que el siervo fiel no es el que periódicamente se está perfeccionando a sí mismo por medio de esfuerzos sobrehumanos. Hay personas que creen que ser un siervo fiel es hacer muchos esfuerzos físicos o desarrollar la voluntad. Personas que hacen eso y luego decaen en depresión cuando ocurre cualquier cosa sin importancia, porque quizás no han construido sobre la roca, porque quizás en vez de mirar al único que hace posible nuestra salvación, uno se mira a sí mismo como a veces puede ocurrir. Tampoco es aquel que constantemente se dice a sí mismo que si logra hacer un poco más podrá llegar al fin. Eso tampoco es. El siervo fiel es el que siempre está dispuesto, es el que diariamente hace el trabajo que le ha sido asignado, es el que diariamente busca la manera de compartir el amor de Dios. Unas veces hablando y otras veces callando, pero tiene la convicción de que Jesús viene pronto, de que es una preciosa realidad y vive preparado. Hay un texto muy bonito en Patriarcas y Profetas página 72 que expresa muy bien esta idea. Dice lo siguiente, muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen poco tiempo que vivir o que la venida de Cristo esté por suceder. Pero en el caso de Enoch su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? Porque como dice Hebreos 11 27 porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabemos que estas palabras se refieren a Moisés pero pienso que perfectamente definen la experiencia de fe de Enoch porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque cada cosa que hacía en su vida, cada decisión que tomaba la hacía no pensando en su propio gusto, no pensaba en agradar sus sentidos sino en agradar a Dios. Mirad que otra cita muy bonita del deseado de todas las gentes página 588 dice Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida se nos ordena que velemos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes. Es decir velar y trabajar con fervor. Velar y trabajar con fervor. Y la pregunta que nos podemos hacer o que nos debemos hacer es ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos que esperan la segunda venida de Jesús de nuestro Salvador? ¿Debemos estar en un estado de constante alarma viendo cómo se están cumpliendo los eventos finales como hacen muchas personas? ¿Cómo podemos estar preparados hoy? Es la pregunta que nos debemos hacer y que voy a intentar responder. Yo creo mi querida hermana y mi querido hermano que necesitamos vivir la experiencia que vivieron los primeros cristianos. Como hemos dicho antes muchos de ellos habían estado de cerca habían estado cerca de Jesús muchos de ellos experimentaron el milagro de la transformación muchos fueron sanados a otros se les sacaron demonios a otros se les ayudó de diversas maneras y había en su corazón tanto agradecimiento que su anhelo era volver a encontrarse con él piensa en lo que Cristo ha hecho por ti nos ha sacado demonios quizás no tan evidentes como los que pudo tener el endemoniado gadareno o María Magdalena u otros endemoniados pero nos ha quitado el demonio de la ira o de la envidia o de la irresponsabilidad o de la hipocresía o de otras formas que desfiguraban la imagen de Jesús en nuestra vida por eso piensa en la experiencia de los primeros cristianos era tan grande el anhelo de volver a verle de volver a encontrarle que no les importaba las consecuencias que sus actos y su predicación iba a tener ¿qué consecuencias puede tener en ti el que prediques el evangelio? el que te digan que perteneces a una secta es lo que tantas veces me han dicho a mí aquí en España por hablar de Jesús ¿de qué secta eres? ¿qué importa lo que digan? lo importante es que no dejemos de compartir a nuestro amado a nuestro salvador al que ha hecho posible nuestra salvación en segundo lugar para poder reavivar esa fe que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros en este tiempo de espera tenemos que dar prioridad a las cosas a las cosas que le gustan a Dios pensar más en agradarle a él mismo que agradarnos a nosotros en el tiempo del hedonismo en el tiempo del placer en el tiempo en los tiempos que vivimos en los que continuamente se piensa en agradar los sentidos tenemos que hacer nuestras las palabras de Pablo que se encuentran en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí esta tiene que ser nuestra experiencia así como fue la experiencia de Pablo conocemos muy bien quién fue Saulo de Tarso cuál era su trabajo cómo era su carácter y cómo cuando tuvo ese encuentro con Jesús cuando dejó que Cristo transformara su vida cómo ya vivió exclusivamente para compartir el amor de Jesús por eso hoy mi querido hermano y mi querida hermana vivimos en una sociedad en la que es tan fácil perder el norte el enemigo sabe cómo distraernos vivimos distraídos vivimos distraídos ¿por qué? porque solamente queremos complacer a nuestros sentidos el otro día había una noticia que a mí me rompía el corazón seguramente la escuchasteis alguno de vosotros perdona que mi madre está haciendo mucho ruido le voy a decir que pare un momentito a ma a macho que se oye todo el ruido cariño no sé si me oye perdonad que igual hay ruido de fondo una joven una influencer o una youtuber que ahora está muy de moda es una de las profesiones que más están proliferando estaba trabajando de auxiliar en una residencia de ancianos y estaba grabando cómo maltrataba a una abuelita yo cuando la veía se me rompía el corazón es verdad que la chica luego pidió perdón pero yo digo cómo se nota que tenemos la mente tan enajenada tan ida tan 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 o sea no sé si me entendéis mis hermanos lo que quiero decir vivimos demasiado distraídos el enemigo nos ha puesto tantas alternativas tantas opciones tantos vídeos interesantes que vivimos distraídos y yo pensaba pero esta joven es consciente de lo que está haciendo fatal horrible que trate mal a la abuelita pero ella está exhibiendo lo cruel que es tratando mal a esta pobre mujer y yo o sea yo creo que eso denota un poco la realidad de nuestros días adultos y jóvenes estamos atontados con las redes sociales y perdonad que hable con esta rotundidad pero esta es la realidad y el enemigo se frota las manos porque no pensamos en lo que es trascendental pensamos en lo que solo nos distrae y no nos aporta nada por eso analicemos nuestra propia vida qué decisiones estoy tomando lo que hago lo hago para agradarme a mí mismo o para agradar a mi Dios ahora estamos viviendo una pandemia pero vendrán tiempos mucho más complicados mis queridos hermanos yo sigo diciendo como ya prediqué uno de los días que hablé con vosotros un viernes yo pienso que la pandemia Dios la ha permitido para hacerme ver que su venida que los que los movimientos finales pues van a ser pueden ser de un día para otro por eso qué importante es que mire mi vida que mire cómo estoy dedicando mi tiempo a qué estoy dedicando mis mejores horas estoy construyendo en el Señor estoy alimentando mi fe en Él Él es mi mayor pasión el compartirle es mi mayor anhelo o solo vivo distraído viendo a mi influencer favorito a ver qué historia me cuenta hoy por eso mi querida hermana mi querido hermano jóvenes y adultos porque este problema nos afecta a todos seamos sabios en este tiempo de oportunidad que Dios nos da y con que con Cristo podamos estar crucificados como muy bien dijo el apóstol Pablo vamos a ir a otro punto tan necesario para prepararnos antes de que Cristo venga o para esperar con expectación y anhelo antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en la vida de los primeros cristianos ¿qué espíritu había en ellos? ¿seguían divididos? ¿seguían enfrentados? ¿seguían pues con ese espíritu de supremacía que tenían unos sobre otros? por supuesto que no había arrepentimiento habían confesado sus pecados sus vidas sus vidas estaban en completa armonía con Dios había paz en su corazón estamos esperando estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía si fue apasionante aquella experiencia que vivieron los primeros cristianos la nuestra no va a ser diferente pero tenemos que estar en esa condición el Señor no espera nada diferente de nosotros hoy ese espíritu de arrepentimiento de nuestros pecados de confesar todos los pecados hasta ese más pequeño que te está impidiendo estar totalmente cerca de Dios el tener paz con tu prójimo con tus hermanos el perdonar a aquella persona que te hizo daño si Jesús lo hizo si Jesús ha perdonado nuestros pecados nosotros tenemos que hacer lo mismo y esa es la condición ideal para que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida sea derramado en la vida de cada uno de nosotros y sabemos que esta experiencia este caminar con el Señor pues no va a ser fácil porque el enemigo no quiere que estemos con Dios porque nos va a poner pruebas de todo tipo de toda índole de toda forma y colores tendrás problemas familiares tendrás problemas laborales tendrás problemas sociales problemas de salud pero qué bonito recordar lo que nos dice el Salmo 46 este Salmo que está siendo un bálsamo en estos tiempos que hoy en día estamos viviendo el Salmo 46 los versículos 1 y 3 que yo creo que tendríamos que reproducirlos de memoria cuando lleguen los momentos difíciles o cuando los atravesemos si los estamos atravesando ahora Dios es nuestro amparo y fortaleza es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida aunque se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiembren los corazones a causa de la braveza mi querida hermana y hermano si Dios es tu fortaleza si Él es tu baluarte si Él es tu roca tu torre en la cual refugiarte cuando lleguen las crisis realmente duras no temerás porque de la misma forma que te has sostenido a lo largo de la vida en los momentos en los que igual no éramos tan perseguidos lo hará en los momentos críticos de tu vida por eso confía plenamente en Él que sea Él tu fortaleza y tu ayuda y por último diremos que debemos recordar que Dios como hemos mencionado anteriormente Dios no espera de nosotros hoy menos de lo que esperó en las generaciones anteriores debemos amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos lo mismo que esperó de los creyentes de todos los tiempos está esperando hoy de ti y de mí y aunque nos cueste como dice Pablo en el libro de Filipenses 2.13 Dios producirá en ti y en mí el querer y el hacer por su buena voluntad aunque tengamos situaciones en las que estemos luchando que nos esté costando enfrentar Dios producirá en ti el querer y el hacer solo tienes que pedirle que te ayude tienes que pedirle que te dé la fe que te dé lo que te está faltando y por último no nos toca a nosotros predecir el momento exacto de su venida porque como bien sabemos como tantas veces lo explicamos cuando damos estudios bíblicos y hablamos de la segunda venida de Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 36 el día y la hora quien es el único que lo sabe el padre el padre que está en los cielos por eso como los santos de todos los de todos los tiempos vivamos hoy busquemos al que al constructor al hacedor el que nos va a hacer posible nuestra salvación mientras estamos esperando quiero concluir ya con una cita que se encuentra en el conflicto de los siglos que dice lo siguiente en la página 698 pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano es la nube que envuelve al salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad el pueblo de Dios sabe que es la señal del hijo del hombre en silencio solemne la contemplan mientras van acercándose a la tierra mientras esa nube se va acercando a la tierra volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto Jesús marcha al frente como un gran conquistador con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa innumerable muchedumbre lo acompañan en el descenso el firmamento parece lleno de formas radiantes millones de millones y millares de millares ninguna pluma humana puede describir la escena ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor a medida que se va acercando la nube viviente todos los ojos ven al príncipe de la vida ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes ceñidas ahora por gloriosa diadema su rostro brilla más que luz más que la luz deslumbradora del sol de mediodía y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores muy prontito mis queridos hermanos esta apasionante realidad se va a cumplir lo que no sabemos si nos tocará nosotros verla o no verla pero lo importante es que vivamos con la convicción de que nosotros vamos a estar entre las personas que van a ver un día el rostro de Jesús estando vivas o no y ya para terminar quería concluir la historia tan bonita tan real porque esto es un hecho real que sucedió en aquella ciudad de Armenia hace 32 años decíamos que el padre a pesar de que le estaban disuadiendo se apartara de allí que estaba peligrando su vida que podía haber emanaciones de gas que podía haber una explosión pero el anhelo de encontrar a su hijo vivo y de cumplir su promesa hijo no temas yo estaré siempre contigo era tan grande ese anhelo que estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida ese padre removiendo todo escombro por escombro con sus propias manos quitando el cemento quitando las las piedras finalmente después de 38 horas de repente escuchó la voz de su hijo papi eres tú yo sabía que vendrías les dije a los demás niños que no se preocuparan porque tú habías prometido venir a buscarme ese día este padre salvó no solamente la vida de su hijo sino también la vida de 14 niños si eso lo hizo un padre mortal cuanto más nuestro padre celestial está anhelando darnos la salvación por eso mi querida hermana mi querido hermano quiero terminar con este texto que ya hemos mencionado pero que es tan importante que lo recordemos Romanos capítulo 13 versículos 11 y 12 que dice y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está ya avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz mis queridos hermanos que en este tiempo de oportunidad que el Señor nos da busquémosle que de nuevo de todo corazón reavivamos la fe ese ardor que ardía en nuestro corazón cuando le conocimos que ese primer amor se pueda reproducir en nuestra experiencia porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos que Dios te bendiga amén 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 amén